Amigos, bienvenidos. En los próximos días llegarán nuevos desembolsos de organismos internacionales, así como de la banca de inversión. Hola, todos estos fondos irán destinados a proyectos eléctricos, sociales y también para el metro de Quito. Así lo anunció el ministro de Finanzas, Richard Martínez. También se indicó que el análisis de los subsidios a los combustibles, que tomará tres meses, buscará no impactar a los sectores más frágiles de la economía. En el marco de la socialización de los beneficios de la ley de fomento productivo, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, comentó que 1.100 millones de dólares llegarán en los próximos días. Están identificadas las fuentes y el destino de esos recursos. También habrá nuevas emisiones de deuda. Son varias operaciones de multilaterales y también de banca de inversión. Por ejemplo, está el metro de Quito por 250 millones de dólares, pero como digo, hasta que no esté todo debidamente ya cumplido en la parte legal, prefiero no dar detalles de las operaciones. Social, electricidad, metro y también con banca de inversión. Indicó también que el análisis en relación a los demás subsidios a los combustibles va, y que no entiende los motivos por los que algunos sectores anuncian movilizaciones. No hay ningún indicativo de que esto tenga una repercusión en las personas menos favorecidas, en las personas más pobres. Los precios tampoco han tenido ninguna afectación en otro tipo de bienes, es decir, la gasolina super no está relacionada, por ejemplo, con el transporte de mercancías necesariamente. Desde el sector productivo señalan que ellos no tienen problema con que se analicen los subsidios, solo piden que haya una focalización para que no se reste competitividad. De acuerdo, tenemos que revisar los subsidios para focalizarlos de tal manera que no afecten a la población más vulnerable y al sector productivo vulnerable en este momento, y son dos sectores básicamente, el sector pesquero y el sector camaronero. Se debe mantener el subsidio a estos dos sectores hasta no mejorar la situación de competitividad en general del país. El gobierno reconoce que se están cambiando patrones y que para ello se requiere el respaldo del sector privado, indicó el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana. El cambio de modelo económico, el cambio de modelo productivo que estamos fomentando, que es el beneficio para los 17 millones de cuatro años, pero estamos respetados. Y la responsabilidad es compartida. Que las acciones a tomar se enmarcan en un plan de prosperidad que tiene cinco ejes y que esperan afecte positivamente a la economía en el mediano plazo.